Los sábados de 11 a 13 antes del almuerzo, escuchate la picadita de los sábados. Entérate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes Agentar.info Un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo, belleza, gastronomía y mucho más. ¿Querés saber qué pasa? Ingresa a www.agentar.info A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto ¿Qué podría haber sido? Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a caer en el mismo lugar Un ave no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Muy pero muy buen sábado para todos A ponerle onda este sábado Que se está empezando a nublar Mañana llueve Está justo para estar tomando unos matecitos en casa Escuchando hoy comedios AM1220 Si estás trabajando para acompañarte con Música, con información Con el sorbido de mate de Marcos Se dijo mate Si pero no hace mate de hacer Ahí Bueno así empezamos este sábado De 11 a 13 horas para acompañarnos a todos ustedes ¿Cómo le va Zapata? Además de tomar mate Basta ya está Ya dijo que bien ¿Qué tal Praga? ¿Todo bien? ¿Cómo está mi Esther? ¿Está cerrando acá las listas? ¿Eh? ¿La lista del supermercado está cerrando? Sí, yerba, azúcar ¿Qué pensaba que era? ¿Usted cerró lista ya? Sí, sí ¿Va de candidato algo usted? No, vi una fórmula porque estaba dando vuelta por internet ¿Una fórmula de qué? ¿De química vio? No, decía dos apellidos de acá de este programa Álvarez Zapata ¿Qué? No, a ver Una fórmula son ustedes dos Es Zapata Prada Ve una imagen Ve una imagen Sí No, Prada Zapata era la fórmula Y la otra era Álvarez Romero Ajá Hoy se define Bueno, qué interesante Y después teníamos la avenida del medio Con Alberto Ferrari Sí Que no sabe para qué lado de la avenida va Y otros participantes de este programa Veremos Hoy a la noche Cierran las listas Hoy a la noche De este programa también Hoy a la noche Pochoclo Dentro de la pantalla Sí, va a llover encima Escúchame Qué lío que hay Está lindo, eh Ahora, yo les pregunto a los dos, ¿no? Y tipo charla de café La gente Está interesada en esto De quién cierra Quién no cierra Qué hora se cierra Quién va arriba Quién va abajo Sonó feo Pero es así Eh Yo creo que la gente Está más pensando La selección argentina De qué manera Insultarla En las redes sociales Que en los cierres de lista No sé, yo A ver, me imagino Que no creo que estén todos Esperando ahora Con las radios prendidas A televisión A ver quién cierra Quién va con quién A las 12 de la noche Esperando así Pero mañana cuando hablan los días Decir, che, este en cabeza Pero este no estaba con No, eso sí, le digo Pero no es esa ansiedad Que nosotros Como personajes Del periodismo Que estamos metidos En todo el tema político Estamos como muy metidos El resto de la gente Cuando uno le dice Viste, hoy son realistas Y se lo queda mirando a uno Como diciendo Y yo voy al cine Claro Y qué café querés tomar No sé No, yo creo que no Yo creo que la gente Está más pendiente Decir, mañana Argentina Eh Logra por primera vez El papelón más grande De la historia Porque nunca acabamos Fuera en primera rueda Las chicas terminaron Siendo mejor Vamos a terminar Viendo todo fútbol femenino No, pasa Pero que hemos Visto fútbol femenino La cantidad de hombres Que han visto fútbol femenino Bueno, chicos Pero ustedes siempre No, no, pero no Jockey femenino Fútbol femenino Pero no No para ver si Cuando ganan Se sacan la camiseta Y todo eso Porque los jugadores La selección masculina Jugaban tan mal Tan mal Ayer en una reunión De amigos Uno dijo Los jugadores pasaron A semifinales Reunión de amigos Nunca hablábamos de rugby Los jugadores pasaron Semifinales No, la ley de la selección A ustedes les parece Cuando ven la selección A mí me aburre Llega un momento Que no sé qué hacer Porque ya miro la tele Y digo Me está aburriendo Este partido Prefiero ver El partido de San Lorenzo Mire usted Para qué Si no están jugando Nada ahora Pero cuando veo Prefiero No me hablo de San Lorenzo A vos Matías Lámez Dedicate al fútbol Gracias Es raro, eh Es raro lo de Lámez Porque cuando Macri lo hizo Venían de ganar todo Donofrio Que de un tiempo Rivi viene ganando todo Lo de Lámez Es un momento Raro Este Porque además Tinelli Al final Que iba a jugar No juega a ningún lado Tinelli No, no No hace nada Tinelli Acá me está Me está llamando Pablo Un amigo nuestro Ese que nos manda Las pastas ricas De los de Gus Sí Las pastas de Gus Y me dice Que no nos puede Escuchar en internet Que habría que ver Si tenemos algún Problemita de De conexión Pablito Estamos en eso ¿Sí? En cuanto Avísame Bien Estamos Solucionando entonces El tema Perfecto Esta semana pasó Con varias emisoras Eso es algo que me llama Atención Muchas emisoras Que uno escucha Por aplicación Y todos tuvieron problemas Yo creo que tuvo que ver Con el apagón del otro día Puede ser No, no A ver Lo cierto es que El tema del apagón Lo que genera Es que hay un montón De cosas Que tienen que ir De a poquito Equilibrandose Bueno, por eso Estamos Creo que ha pasado Muchas cosas Vamos a hablar El tema del apagón Después durante El transcurso del programa Porque mucha gente Quiere saber Qué pasó Y que no vuelva a pasar Yo vi una foto suya Metiendo los dedos En un enchufe Que nos dejó A todos sin luz Yo no tengo nada que ver Sí, para mí sí Para mí que fue Prada Yo me apoyé En la pared Tocó una tecla Y no sé si fue eso O pensó No, no sé Tal vez pensó Y se recalentó El ambiente Claro También, sí Ay, cómo estamos hoy Dios mío Con el cierre de listas Y todo lo que está pasando Hablando de cierre de listas Creo que lo que ya está Casi cocinadito Es el cierre de listas En Ciudad de Buenos Aires Ay, señor Los nombres Ya está casi cerrado Falta algún nombre En los puestos más de arriba Pero los primeros tres lugares Ya están asegurados Me parece que un poquito más Que los tres Pero qué le parece Si le preguntamos a Maximiliano Ferraro Legislador porteño De la coalición cívica Qué es quién va a encabezar La lista de diputados nacionales De Juntos por el Cambio En Ciudad de Buenos Aires Maxi, buen día ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días A todos ustedes Muy bien Acá estamos Bueno, felicitaciones Porque encabezás la lista Muchas gracias Y la verdad que Es un orgullo Poder encabezar La lista De diputados nacionales Acá en la Ciudad de Buenos Aires Y en ese sentido A mí me gustaría Agradecer Y el apoyo Y la confianza Del Dita Del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta Y hasta del propio Presidente de la Nación Y el jefe de gabinete Marcos Peña Por supuesto Que lo asumo Con un enorme desafío Y enorme responsabilidad Porque me toca En esta instancia Representar A distintas fuerzas políticas Y representar La propuesta Que le vamos a hacer A los argentinos En este proceso De camino A la reelección Del presidente Mauricio Macri Y la posibilidad De reelección De Horacio Rodríguez Larreta Maxi Le contamos a la gente Que como legislador Porteño Has trabajado muchísimo La verdad que Eso es uno de los que Más ha trabajado En la legislatura Porteña Y yo creo Que cuando O debería ser A mi criterio Cuando uno quiere Otro lugar Es porque Cree que puede hacer Algo diferente Algo que le falta A ver En tu caso Querés ser diputado nacional Supongo que para trabajar Algunas cosas Que tal vez en el Congreso Faltan O que vos quieras Incrementar En el trabajo Legislativo del Congreso A ver Por supuesto Que De alguna manera Yo voy a tratar De llevar Al Congreso De la Nación Las ideas Y propuestas Que representa A Juntos por el Cambio Por supuesto Sumando Lo que es La historia De nuestro partido En materia Parlamentaria Y que tiene Nada más ni nada menos Que el liderazgo En el Parlamento Nacional De Elisa Carrió Y después Como ustedes saben Yo De alguna manera Llego adelante Temas que están Vinculados a la educación Al cuidado Del medio ambiente Al transporte público Y movilidad sustentable Y Las cuestiones De ampliación De derechos Principalmente Al colectivo LGBT De nuestro país Y creo que La riqueza Va a estar en eso La riqueza Va a estar En poder Representar Las ideas Y las propuestas De un espacio Donde no somos Idénticos Donde la diversidad De miradas Y opiniones Que aporta El PRO La coalición cívica El radicalismo Confianza pública De Graciela Ocañez Es lo que Va a potenciar No solamente La lista Que me toca Encabezar Sino que también Va a potenciar El trabajo En el Parlamento Nacional Y más Y más aún Si la ciudadanía Decide Acompañar El proceso De cambio Y no vuelta atrás En agosto Y en octubre O en el posible Balotage Acompañando al presidente Mauricio Macri Te acompañan Figuras fuertes Porque va a haber Gente en la lista Como Emiliano Giacobitti Y Mariana Zubik Que son gente De carácter Y muy laboriosos La verdad que sí Digamos que Que esté Mariana Zubik Acompañándonos En la lista En el cuarto lugar Mariana Es una Luchadora Incansable En materia De lucha Contra la corrupción En materia De transparencia Y la verdad Que yo tengo Con Mariana Un afecto Personal Y político De hace muchos años Es la vicepresidenta Del partido Yo Presido La coalición Cívica Así que creo Que somos Un equipo Que Interesante Para que llegue A la Cámara De Diputados De la Nación Pero a su vez También muy Satisfechos Por el trabajo Que pudimos Realizar Tanto con El jefe De gabinete Marcos Peña Con Rodríguez Larreta Y Santilli Acá en la ciudad De Buenos Aires Donde Juntos Para el cambio Representan La idea De distintos Partidos Que nos pusimos De acuerdo Por supuesto Que se viven Las tensiones Las idas y vueltas Producto de todo tipo De cierre De estas características Pero la verdad Que nosotros Estamos Satisfechos Y contentos De la lista De senadores Que estamos Llevando Con Martín Lustoy Guadalupe Caglaferro Quien conozco Mucho Digamos Por disfunción De ministra En la ciudad La incorporación En el caso Particular De la ciudad De Buenos Aires Del partido Socialista Conroy Cortines Y será Esa cuestión Será una campaña Donde Mostrar El proceso De transformación E integración Que estamos teniendo En la ciudad De Buenos Aires Poniendo en debate También las cosas Que hay que mejorar Porque también Tenemos que tener Una posición Autocrítica En ese sentido Para ir a hablar Con los ciudadanos Y con el electorado Y principalmente Lo que se juega En la Argentina Es la posibilidad De reelección Del presidente Mauricio Macri No por una cuestión De nombre propio Con el presidente Sino en esto Que les decía Me parece que En la Argentina Tenemos Millones De ciudadanos Que no queremos Volver atrás Y a pesar De las dificultades Que nos han tocado Durante estos cuatro años Sigue estando La expectativa De construir Ese cambio En la Argentina Está vinculado A la República A la defensa De las instituciones A la prosperidad Y al desarrollo económico Y a la inserción De la Argentina En el mundo Maxi Primero que nada Bueno Felicitarte Porque lo que muchos Tampoco saben Que antes de ser eligerador Vos fuiste asesor En la Cámara de Diputados Has tenido un camino Un trabajo Bastante arduo Que hoy bueno Te permite encabezar La lista de diputados Hacia dentro De la coalición Cívica Que van creciendo Año, tres años Está creciendo El bloque de ustedes ¿Cómo viven esto? Porque muchos de ustedes Bueno, tu caso López Lucila Lehmann Vienen trabajándose Mucho desde la militancia Y están renovando La política ¿Cómo viven Este crecimiento Dentro de la coalición Cívica? La verdad Lo vemos como Un reconocimiento Y un Digamos A poder sostener Como lo hicimos Durante todo este tiempo A sostener Una estrategia Nacional A sostener Al propio presidente De la nación Sin ningún tipo De especulación Y a su vez También un reconocimiento En ese sentido A la propia figura De Lilita En su juego Y en su rol Institucional Hacia adentro De Cambiemos Pero también Hacia afuera En el sostenimiento En el sostenimiento De que De que esta posibilidad Que tiene la Argentina Después de Marcelo Tegal Que por primera vez Un gobierno No PJ Termine su mandato Constitucional Y que pueda estar Disputando La posibilidad De reelección En elecciones libres Y democráticas Como se van a disputar En agosto Y en octubre En la Argentina Así que Como presidente De la coalición cívica La verdad que nosotros Estamos agradecidos Creemos que es Un reconocimiento A esto que les planteaba A no especular A sostener En los peores momentos Que pudo haber atravesado El gobierno nacional Y el propio Presidente de la nación Y ser muy claros Y ser muy claros Desde un principio Que es lo que creíamos Que teníamos Que representar En este armado De junto Por el cambio Nosotros Aportamos Desde nuestra historia De la coalición cívica Nosotros aportamos La legitimidad De un liderazgo De las características Elisa Carrió Socia fundadora De lo que fue El proceso De cambiarnos En el 2015 Y cada uno Y cada uno de nosotros Mariana Zuby Juan Manuel López Fernando Sánchez Paulo Oliveto Somos todo un equipo De alguna manera Sub-45 Estamos ya dispuestos A asumir Las responsabilidades Y a poder representar La historia De un partido Que ya tiene Cumplido 18 años En la Argentina Maxi Me la dejaste Picando Y voy a tomarla Vos hablaste De un Gobierno No PJ Ahora se incorpora Un PJ Que es Pichetto Un Pichetto Que Tanto Lilita Carrió Como Mariana Zuby Han combatido En su momento Porque ha pertenecido A un gobierno Kirchnerista ¿Cuál es la opinión Y por qué Se lo suma Y cómo lo viven Ustedes? A ver Por supuesto Que tanto Lilita Y Mariana Y por ahí Muchos de nosotros Tenemos Y tuvimos Posiciones Distintas Con Con el Con el Senador Pichetto Pero sí Reconocemos Y lo ha dicho La propia Lilita Y demás En el senador Pichetto Una Una persona De respeto De Los distintos Poderes del Estado Una persona Que entiende El valor Republicano De lo que se juega En la Argentina Y a su vez Una persona Que Nosotros Confiamos Que al presidir El Senado Tiene Mucha claridad Por sus años De experiencia En el Senado De la Nación Que son 18 años Más los 8 años Que pudo haber tenido Como Como diputado De la Nación Presidiendo la Comisión De Justicia En su momento Donde ahí La conoció Muy bien A A Lilita En lo que Fueron discusiones De grandes leyes En la Argentina Como El del Consejo De la Magistratura Posterior a lo que fue La reforma Del 94 Y creemos Que la figura De Pichetto Tiene que ver Con eso Tiene que ver Con este pedido O este debate Que había en su momento De poder ampliar La base De sustentación De Cambiemos Y es por eso También Que eso se reproduce En la conformación De las listas En cada una De las provincias De nuestro país Y creo que tenemos Esta responsabilidad De que manera Cada uno Ponemos sobre la mesa Los temas prioritarios Que hacen a la Argentina Y ponernos de acuerdo Que esos temas No son para una cuestión Conjuntural Sino que son para Los próximos 10, 15 años A intentar Ese salto al futuro Ese salto al porvenir Que la Argentina Tiene la posibilidad A vuelvo a decir A pesar de las dificultades De poder darlo Y ahí me parece Que nosotros Que además Tenemos que tener Una mirada muy grande En lo que son Las industrias del conocimiento Las pequeñas y medianas Empresas Que son Las que verdaderamente Generan el empleo En nuestro país Y también Las que nos pueden dar Una posición Desde el punto de vista Hacia el mercado interno Pero también Hacia la exportación De nuestro país A otros países del mundo Maximiano Clarísimo Muchísimas gracias Por esta nota Un sábado Y bueno Toda la suerte Para las próximas elecciones Te mandamos un abrazo Muchas gracias Y que tengan un buen día Gracias Hablábamos con Maximiliano Ferraro Hoy legislador porteño De la coalición cívica Que encabeza La lista de diputados nacionales De Juntos por el Cambio En Ciudad de Buenos Aires Un premio De fuerza en mi distancia Porque él viene siendo Asesor de la coalición El diputado Pasó a ser legislador Hoy diputado nacional Labura mucho La verdad que trabaja mucho El mismo caso de Juan Manuel López Diputado nacional Lucila Aleman De Santa Fe Y la verdad que la coalición Está haciendo una renovación De caras Uno que se habla De renovación de caras Es gente joven Que labura Veremos Cómo le esperan Las peleas Con Máximo Y su equipo Y con Pichetto Escúcheme Esperada ¿Te das con buenas noticias? No me dice ella ¿Cómo? Si el no nos viene bajando Vamos a llegar a un dólar De 20 pesos Y ahí compramos todo Y se va a 60 Y ahí vendemos todo Y se va a 30 Claro Qué fácil hacer No es fácil No Sí, no Es fácil Digamos, es fácil Salió bien Digamos, más que decirlo Va saliendo bien Va saliendo bien Va saliendo bien Bueno, pero digamos Vale la pena Recordar que Digamos, tenemos Si bien Se cumple la pauta monetaria Que seguida por el presidente Va a concentrar Guido Santleris ¿Qué pauta es? La restricción De emisión de moneda Para evitar que los pesos Que se emitan Vayan al dólar Entonces Está bien No se emiten pesos Pero se emiten LELIC Que son estas letras de liquidez Que tienen vencimiento semanal Que se van renovando Todas las semanas Se van renovando Y que ya llegan Igualan Ya superan el billón De LELIC Es decir Lo que se emite Entonces, claro No se emite dinero Pero se emite estos bonos De cortísimo plazo Y la pregunta está Bueno ¿Cómo se sale De esta situación? Es una de las condiciones Por las cuales El dólar está así La pregunta la respondemos En un rato ¿Cómo no? Me parece Seguimos con esto Como estamos Con los cierres de listas Y ustedes nos verán Ir y venir Porque hasta hoy A las 12 de la noche Puede pasar de todo Estamos en línea Con Alberto Aceff Diputado del Parla Sur Y presidente del Partido Unir Alberto ¿Cómo le va? Buen día Buen día Un gusto Gracias Bueno Usted también tenemos que felicitarlo Porque va en la lista De Provincia de Buenos Aires ¿No Alberto? De Juntos por el Cambio Así es La verdad que esto sorprendió Más de uno Le digo sinceramente No pensamos que iba a ir En la lista de Juntos por el Cambio ¿Qué es lo que pasó? Bueno En realidad La primera gran sorpresa Fue cuando nosotros Nos acercamos a Esper Desde un Todo punto de vista Parecía Antitético A nuestra posición Político Doctrinaria De pensamiento De ideales Que tiene El Partido Unir Bueno Todo el mundo sabe Que tiene un sentido Profundo Nacional En cuanto a Soberanía En cuanto a Intereses nacionales Una visión geopolítica Del país grande Que debemos tener Pero no solamente Por la economía Sino por los valores Por el funcionamiento De su sistema republicano Etcétera Esper Significaba Una propuesta De abrir la economía Que nosotros Compartimos Pero que Hubo que hacer Mucho esfuerzo Para que Él a su vez Comparta Una buena economía Y una prosperidad Como la que Él promueve Con las ideas Económicas Necesita El sustento De una buena nación Una nación Con gran identidad Con Con Un sentido Profundo De De pertenencia Con una defensa Clara De la soberanía Hasta del último Centímetro Territorial Piensen en Estados Unidos Que es liberal Económico Y va a ceder Alguna islita En el Pacífico Que puso Estudoso Como hoy La José Entonces Hubo que hacer Un esfuerzo Grande Y fue muy sorpresivo Ese encuentro Que nosotros Tuvimos Con Planteamos Que era La síntesis De nación Más libertad Y nos fuimos Sobrellevándola Hasta que Empezamos A descubrir Algunas cosas Primero Para hacerlo Muy sintético Que había Un grupo De Yo llamo Talibanes Pensaban Que era Inaceptable Que un Liberal Económico Como Esper Se juntara Con Alguien Como nosotros Que Tiene una Posición Nacional Hubo que Explicar Hacer Esfuerzo Hasta que Después Nos encontramos Con una Campaña Con la Tijera Dibujada De corte De boleta Diciendo Hay que votar Solamente Después Bueno Se imagina Una Alianza Donde Ya nos Están Anunciando Que van A hacer Un sistemático Corte De boleta Y dejar Nada más La boleta Del presidente No estábamos Conviviendo En paz Tranquilos Y gozosamente Buscando Desarrollar El proyecto Político Sino que Estábamos En plena Permanente Tensión Pero además Hay otro tema Que Para mí Es el fundamental El descubrimiento Que hicimos De la funcionalidad Que tenía Esper Con el kirchnerismo ¿Por qué? Porque a quien Supuestamente Le resta Votos Esper ¿Ya? El oficialismo Actual A Macri Porque se supone Que la gente Que vota Por Esper Es libre Es liberal En lo económico Y también se supone Que la gente Que apoya A Macri Es liberal En lo económico Entonces estamos Restando votos A Macri Ahora ¿Esa renta Era suma cero O tenía un efecto? Y tenía el efecto De que favorecía A la fórmula Fernández Fernández Y yo le voy a decir Una cosa muy clara Esta mañana Si algo yo no quiero Para mi país Es el regreso Al pasado Y menos A la fórmula Fernández Fernández Entonces Ahí empezó Ahí empezó Ahí empezó Una gran Tensión Y bueno Desembocó En que Con la apertura Que Macri hace A sectores Razonables Del peronismo Como Representa Pichetto Se fue Cerrando Un círculo Virtuoso Que nos Convocó A unas conversaciones El último día Hace 28 horas Y llegamos A la racionalidad De entender Que nosotros No nos sumamos Al macrismo Nosotros nos sumamos A un proyecto De juntos Por el cambio Y ahora El cambio No ya La palabra Sino La realidad De los cambios Que el país Necesita Y eso es lo que Vamos a apoyar Y lo que Alberto Lo interrumpo Un segundito Porque además De estar En Ecomedios AM1220 Estamos en conexión Con la Rock and Pop 106.9 De Tucumán Con el programa Detonados Con Bobby Alaniz Bobby ¿Vos me estás Escuchando? Te escucho Perfectamente Te escucho Perfectamente María Esther ¿Cómo te va? Buenos días Buenos días Te vamos a sumar Acá con Marcos A la nota Que le estamos haciendo Al diputado del Parla Sur Y presidente del Partido Unir Alberto Acef ¿Te parece? Cuando quieras preguntarnos Avisas Bueno Yo la única pregunta Que le haría Alberto Acef Es el que dice El candidato El precandidato A presidente Que lo traicionó Estamos en duplex Con Econ Alberto ¿Cómo dijo No escuché la pregunta Perdón Esper dice Que usted lo traicionó? Ah Bueno Si él dice Que lo traicionó Será El ciente Yo no lo traicioné A mí Él Me En este caso Me Me Fraudó En cuanto a lo que pensé yo Que era un hombre más Flexible En cuanto a la idea De recoger El pensamiento nacional Las ideas nacionales Las ideas nacionales Que nosotros representábamos Si proponía Apertura económica Él estaba diciendo Por ejemplo Que al día siguiente De asumir Una supuesta presidencia El 11 de diciembre De 2019 Era Unilateralmente Celebraba Un acuerdo De libre comercio Con Estados Unidos Bueno Eso es una demasía No decir otra cosa Porque Bien en el mundo En la historia Y en el futuro Puede celebrar Unilateralmente Un tratado de libre comercio Con la primera potencia Económica del mundo Sin negociación En 24 horas Eso es una Es decir Eso es una flagrante Mentira Alberto Para ir Una imposibilidad Absoluta Bueno Eso Eso es incompatible Con la razonabilidad Y yo si hay algo Que quiero En la política De Argentina Es Mucha emoción Mucha emoción De amor a la gente De respuestas A la gente De sentimiento Humanitario La política Tiene que ser Muy humanista Pero también Que tiene que haber Un mínimo de razonabilidad Ahora Alberto Hoy a la noche Cuando cierren las listas El partido Unir ¿Dónde va a estar? Porque Esper dijo Se fue a CEF Pero el partido Unir Me sigue bancando a mí ¿Va a ser así? Está bien A CEF No significa nada Yo le digo Lo que dijo Esper Es el presidente Del partido Y es el Que tiene La posibilidad De convocar En todo caso A la convención Para que la convención Nacional Ratifique nuestra decisión De irnos Del frente De despertar Pero esta decisión La tiene Por delegación De la convención La facultad La tiene La mesa Del partido Y la mesa Del partido Ha decidido Retirarse Así como en su momento Se decidió Incorporarse Por más De frente Tiene toda La facultad Para retirarse Es algo De manual De la política Perfecto Clarísimo 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 Que a María Esther Alvarez En nuestra Columnista En nuestra Móvil En el Congreso De la Nación Todos los días De lunes a viernes En Mañanas Informada Un abrazo Muy grande Porque nos gustaría Ir analizando Con vos Y con tu equipo Este cierre De listas Que se está Hay algunos Que están luchando Minuto contra minuto Faltó la traición Faltó la traición Igualmente te digo Donde ahora Esther se quedaría Sin partido político Pero te digo Bobby Recién Nosotros veníamos De un ratito De hacerle la nota A SEF Cuando ustedes Se sumaron En dúplex Pero él dice Que no se sumaron Al macrimo Sino a un conjunto De otras fuerzas Pero habría que decirle Este hombre Que la campaña La va a tener que hacer Por Macri Y que además Que pasa Si está en contra De algunas cuestiones Que él mismo Criticó De Macri Esto lo extraño En todos estos Pases Parece el fútbol Lo hablábamos con Marcos En la preproducción Pero parece el fútbol Yo escuché Muchos de los Que ahora son Candidatos De otras listas De un lado Y del otro Criticar Pero terriblemente A los que ahora Van a acompañar Recién le preguntábamos A Maxi Ferraro Que es candidato A diputado Nacional Primero en la lista Y yo he escuchado A Mariana Sobek Y a Lilita Carrió Pegarle a Pichetto De una manera Increíble Son los mismos Que ahora se van a tener Que sacar la foto Y caminar Con Pichetto Haciendo campaña Me gustaría preguntarles Cómo van a ser Bueno No te olvides También No sé si ustedes Ahí recuerdan Una entrevista Donde estaba Majul Y Jorge Real En la corrisa Y del otro lado Estoy hablando De hace unos años atrás Estaba sentado Sergio Massa Donde Jorge Real Le dice a Majul ¿Me permitís hacer Una sola pregunta? Y Majul Le dice Sí Pregunta a Jorge Y le dice ¿Estás seguro Sergio Que el kinerismo Nunca más? Y Massa Sin dudarlo Dijo El kinerismo Es un tema Totalmente cerrado Nunca más vuelve Al kinerismo Y bueno Acá en Tucumán Se dice que la política Es dinámica Sí Más que dinámica Es panquequera Por decirlo De alguna manera Hablando de Tucumán ¿Cómo viene Cierra de listas allá? Cuéntenos Bueno Acá en Tucumán Se está dando Un cierre de listas Bastante inusual ¿Por qué? Porque tenemos El intendente Germán Alfaro Que después de haber sido Un amplio Y claro Candidato Triunfal Relecto Para que siga Cuatro años más Con la intendencia De la capital Tucumana San Miguel de Tucumán Él había dicho A sus dirigidos Dice El espacio Más votado O el acople Más votado Va a ser El candidato A diputado Nacional El que encabece Esa lista Salió El espacio Más votado El partido Por la justicia social Del cual es El capo El líder De ese partido El intendente Germán Alfaro Que llevaba Primero en la lista Al actual secretario de gobierno Walter Berarducci Se empezó a lanzar Con bombos y platillos Que Walter Berarducci Iba a ocupar El primer lugar Acá en este Que es Ahora Ya les recuerdo Porque lo cambian Tantas veces De nombre Como es licenciado El nombre De ahora Junto por Junto por el cambio Acá se llama De esta forma Y bueno Iba a ir Encabezando la lista El secretario de gobierno Walter Berarducci ¿Qué pasó? Se olvidaron Que estaba muy quietito Calladito Sin emitir Un solo sonido El actual Su secretario del interior Domingo Amaya Dijeron Analizó El intendente Germán Alfaro Me conviene Ir a una incontienda electoral Pelearle La candidatura A diputado General A Domingo Amaya Del riñón Del actual Ministro del interior Rogelio Frigerio ¿Me va a traer problemas? Yo aspiro A gobernar En el 2023 Tucumán Voy a necesitar Apoyo de la nación Automáticamente Duró 48 horas La alegría de Berarducci Porque lo bajó A Berarducci Del espacio Para no competir Con Domingo Amaya Hasta ahora Por ese frente Estarían compitiendo Domingo Amaya Pito Colombre Garmendia O Alberto Colombre Garmendia Que es pro puro Pero pro puro Mastica pro Duerme con la remera del pro Se levanta con la remera del pro Y bueno ¿Y la mujer? ¿Cómo? ¿Y la mujer? Porque entre dos hombres Tiene que ser una mujer ahora Si el cabezamaya Es una Tiene que ser una mujer Sonos feos Entre dos hombres Tiene que ser una mujer A mí me gustó Bueno ¿A usted le gustó Bobby? Porque acá Prada Nuestro colombinista de economía Dice que le gustó No, no le gustó Pero está bien Usted no puede hablar Porque está controlado Ahí sí Apá lo está escuchando La tiene al lado La tengo al lado Porque tengo el privilegio Con mi señora La que la conocen Acá en Tucumán Como la licenciada Es la dueña De Brava Consultora Que Qué brava, ¿eh? Y es brava Que tiene los programas Detonados Tiene el programa Mañanas informadas Y el programa Boca de Urna A través de su consultora Yo le voy a decir una cosa A la gente que no se escucha En Buenos Aires La que sabe es ella La que sabe es ella La que sabe es ella Dice que no Es el perfil Bueno, es verdad Licenciada Diga Nombre de mujer no hay Por ahora no Por ahora Nombre de mujer no hay Dígale a la licenciada Que se presente ella Ahí está Preséntese Licenciada La están escuchando En Buenos Aires En Mis Pagos Hola, buen día Mi querida amiga Rubia Cuerva Querida, buen día Un placer Estar en este duplex Ahí con la picadita De los sábados Con ese programón Que hace usted Cada vez ahí Junto con su compañero Buen día Reina Escúcheme ¿Por qué no se presenta Usted en la lista? Ya que falta mujeres Preséntese Podría ser Podría ser Y la traigo Para que usted sea Mi jefa de campaña Listo, listo Cerramos Cerramos Bueno, así hablaba Por ahora las cosas María Ester Y se levanta Desde Yerbabuena Que es una localidad Un municipio muy importante Acá de San Miguel de Tucumán Mariano Campero Diciendo Escúcheme Acá todos los nombres Que suenan Son todos peronistas ¿Qué vamos a perder todo? No, yo propongo A mi jefe A mi secretario De gobierno Municipal Manuel Curel Para que también Vaya a la paso Y pelee por Así que Así están dadas Las cosas acá En Tucumán Yo le daría un par Pregunte 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 No, digo Por ejemplo Ariel García Ariel García En un ratito Está llegando acá Detonado Va a dar Acá en el programa Un radical Que tendrá que me van a matar con la tanda. ¿Le parece si cuando viene Ariel García hacemos un toquecito más enganchados? ¿Así le preguntamos algo? Bueno, perfecto, perfecto. Cuando llegue Ariel García, espero que llegue en horario. Nosotros ya estamos hasta las 13 horas, Bobby. Perfecto, ahí vamos a estar haciendo un duple entonces con el legislador Ariel García. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí estaba la gente de AM1220. Estábamos enganchados con detonados en la Rock and Pop 106.9. Ahora sí nos vamos a la tandita. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. YouTube.com barra Ecomedios AM1220 Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes Somos todos. Gobierno de Corrientes Agentar.info Un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo, belleza, gastronomía y mucho más. ¿Querés saber qué pasa? Ingresa a www.agentar.info Es tiempo de verte bien. Consultá a Virginia Rodríguez experta en belleza para hacer tratamientos con productos Maricay que cuidan lo más preciado. Tu piel 156-982-7076 Sonrisairene arroba hotmail.com Infinitus Graphics Servicios de sublimación para tus regalos empresariales desde tazas, fundas, reveras, cantimploras y todo lo que tu imaginación alcance. Contacto Instagram arroba infinitusgraphics o al 15 3227-2998 y tené tu regalo personalizado. Seguimos aquí en La Picadita M 1220 Picadita cierre de listas. Hoy a las 12 de la noche además se sabe quiénes quedan también aquí en La Picadita. Mañana usted me dijo que es el partido. Mañana el partido a las 4 de la tarde creo, ¿no? Ya reservamos nosotros donde lo vamos a ir a ver, ¿no? Vamos a ir a comer y después hacemos la sobremesa viendo el partido. Bien, entonces vamos a ir a comer al restobar la cocina de Gus. Ya reservó. Obvio. ¿Usted qué quiere? ¿Pasta? Sí, vamos con pasta. ¿Usted qué quiere? Pero da, le doy a elegir pasta, pizza, empanada o comida casera. ¿Comida casera? Sushi. Yo voy por una pizza y usted por patas. Comida casera suya, le mandó. Calle, ni sabe lo que habla. ¿Y si pescan en...? No, lo de Gus, escúcheme, es en Bulón. Sucre, 401-6031-8273 o podés pedirlo a tu casa y mirarlo en tu casa al partido y comer. O sea, que si llueve lo pido para casa. Claro. Y si no, te metes en Instagram la cocina de Gus. Usted no dio nuestras redes sociales hoy, ¿sabe? Picadita Asado en Twitter, Picadita Asado en Instagram, La Picadita Asado en Facebook. Nos pueden llamar al 4-325-1220 y dejar, si quieren ir a alguna lista, digan, nosotros lo proponemos. En tanto cierre, capaz que en algún lugar se abre. Nosotros estamos armando la lista de La Picadita. Así que vaya Dios a saber cómo queda. Porque va a haber pases, le cuento. Ojo, ojo que acá en La Picadita... Yo negocio, no voy a entrar. Usted me parece que yo lo puedo elegir presidente de mi lista, por ejemplo. Listo. Ustedes, bueno, todos habrán sufrido el apagón del domingo. Todos, todos. Bueno, vamos a hablar con Gerardo Rabinovich que es vicepresidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Gerardo, buen día. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Antes de preguntarle qué pasó, qué no pasó, ¿sabe cuál es nuestro temor? ¿Volverá a pasar? No, digamos, lo que pasó el domingo pasado fue un accidente puntual, traumático, profundo, pero con pocas probabilidades de que vuelva a ocurrir. Por lo menos en la misma magnitud de lo que tuvimos el domingo pasado, ¿no? Se sabe, se supone, hay una orientación, porque yo sé que es muy pronto todavía, habían dicho 15 días, un poquito más. Pero, ¿hacia dónde van todas las miradas de lo que ocurrió el domingo pasado? Bueno, ahí, como decías, la transportista y la operadora de mercado que es Camesa pusieron 15 días para presentar su informe, a mí me parece un poco excesivo el informe y la explicación debería haberse dado esta semana, por lo menos en forma preliminar, y, lamentablemente, yo por lo menos no tengo alguna información certera que explique lo que ha pasado, ¿no? Sabemos las causas, había una línea de mantenimiento, una línea paralela que salió del servicio, protecciones y automatismos que sacaron a las centrales, órdenes que no se impartieron, todo da una sensación de desorden en la emergencia, ¿no? Pero muy poco, digamos, se puede afirmar sin tener antes un informe acerca de lo que realmente pasó este tipo de sistemas como el sistema eléctrico nuestro, altamente complejo, automatizado, digitalizado, etc. debería tener ante situaciones de este tipo protocolos que seguir, que indiquen qué hacer en cada circunstancia, situación que se pueda prever, y lo que pasó, la causa, era una de los escenarios que podía ocurrir. Así que, bueno, ¿cuáles fueron los protocolos? ¿Quién cumplió? Si los protocolos esos están actualizados o no, todo eso tendrá que ser explicado en ese informe o en esos informes que presente tanto la transportista Transener como el operador Camesa. Este hecho que es, bueno, creo que no pasó nunca en la Argentina y no estábamos preparados, ¿quién tiene mayor responsabilidad? ¿El gobierno por no controlar como corresponde o las empresas privadas? Bueno, el responsable último del servicio público es el Estado. Ahora, que hay responsabilidades compartidas, no hay ninguna duda. puede ser que, digamos, las empresas privadas no hayan actuado de forma, digamos, precautoria, puede ser que, digamos, los organismos del Estado no hayan ejecutado los controles adecuados, no es, hoy por hoy no es posible decir quién ha sido el responsable de este evento, pero a tu pregunta la respuesta es muy simple, el responsable último del servicio público de energía eléctrica es el Estado, sin ninguna duda, y el Estado no puede tolerar que sucedan eventos como los del domingo pasado. Disculpe, buenos días, mi nombre es Alejandro Prada. Buenos días. Bueno, estamos esperando esos informes que determinen la causa real, pero, ¿podría estar ligada o relacionada con temas de inversión en el sistema eléctrico? No pareciera, no pareciera que tuviera que ver con problemas de inversión, por lo menos temas de inversión pesada, de grandes montos de inversión que no se han ejecutado, todo indica, y la experiencia internacional, también demuestra, han existido blackouts, que, bueno, lo habrán escuchado en estos días en otras partes del mundo, y en general, este tipo de eventos responde a problemas operativos y problemas de coordinación entre organismos de operación y organismos que gestionan las redes de transporte, ¿no? Más que un problema de falta de inversión, parecería que hay un, digamos, un problema operativo y de coordinación, porque inmediatamente después de sucedido el evento, los sistemas rápidamente y de a poco fueron restableciéndose, ¿no? así que, digamos, todo indicaría nuevamente que fue un hecho puntual producido por... ¿Hola? ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Se cortó la comunicación? ¿Se cortó la luz? No, quedamos en blackout. Bueno, trataremos de restablecer. Se supone que, a ver, si pase lo que pase debería haber sanciones, ¿no? ¿Para esto? Siempre hay sanciones, siempre hay sanciones cuando pasan estas cosas, de hecho, después las empresas las boletas te mandan un crédito por las horas que estuviste sin luz. Fue un apagón muy grande. Creo que el tiempo de respuesta fue rápido porque algunas personas, yo me desperté y creo que no había luz desde las 7 de la mañana, algunos a las 10, 11 yo tenía luz, otros tuvimos a las 2. Más allá del enojo de muchos usuarios que Alberto pidió, que Alberto Fernández pidió que le devuelvan la luz a los argentinos, bastante rápido vino el servicio energético, salvo casos puntuales que estuvieron 2, 3 días sin luz, que se lo imagino que se habrá roto algún cable como pasa en estos casos. Espero que se reintegre como vos dijiste, no parece cuestión de dinero nada más, pero también lo es, ¿por qué te lo digo? Porque si nos dicen, el mensaje es que tenemos que pagar las cosas a lo que corresponde y nos exigen a la sociedad de que esto es así porque tiene un costo determinado y las cosas son como son y no hay otra forma, bueno, del otro lado cuando hay fallas que recién escuchamos al especialista y nos decía que bueno, no se sabe las causas pero hay una cuestión operativa, protocolos que no se establecieron, bien, no echemos la culpa si querés a nadie, quizás fallaron la coordinación, pero todo se entiende, pero también que haya una respuesta a la sociedad, no es posible que se esté exigiendo todo el tiempo porque tiene que ser y del otro lado hay que entender cualquier tipo de circunstancia, o sea, un poco ida y vuelta. Sí, yo creo que, a ver, yo digo que va a haber sobrevente algún crédito, siempre hacen algo porque uno lo ve reflejando en las boletas, no es que te perdonan el pago de la luz dos, tres mil metros, pero eso van a decir, mirá, me equivoqué, te devuelvo. Lo que yo destaco me parece que la luz en un apagón masivo para lo que haga la Argentina con el tema luz es decir, muchos dijeron miércoles voy a estar, ¿cuántos días? a la tarde de la mayoría del país salvo, digo, casos muy puntuales que se puede ver en el apagón se te quemó un cable y tienen que ir a cambiar un cable, la mayoría del país ya estaba con luz a las 6, 7 de la tarde. No, no todo el mundo. Dije la mayoría. No, no, pero hubo gente que estuvo días enteros. Casos puntuales, digo. No, no, zonas muy grandes no puntuales. A la tarde ya estaba casi todo con luz. No, Marcos. Bueno, estoy diciendo que sí, tenías 10 mil, 20 mil usuarios sin luz en el sur solamente en el capital. en los medios otra cosa es la gente Sí, otra cosa, lo que te cuelgan en la página web otra cosa es la gente que estaba en muchos sectores en todos los grupos de WhatsApp te ponían tal zona no tiene, tal otra no tiene. Al día siguiente hubo medios que estuvieron recorriendo toda la ciudad sin luz. La provincia de Buenos Aires sin luz. Mucha gente sin agua. Entonces, digamos como es, ojalá hubiera pasado esto, pero no fue así. En Mendoza, sí, a las 3 de la tarde casi toda Mendoza tenía luz. En Córdoba, un pueblo que con la cáscara de maní produjeron luz a la 1 de la tarde todo el pueblo tenía luz. ¿Con la cáscara de maní? Con la cáscara de maní. ¿De dónde? Porque ellos tienen una a ver, es una cooperativa con con cáscara de maní y entonces el plan B de ellos era porque lo escuché en TN obviamente. Mañana se van a comprar todos cáscara de maní, ¿eh? Dicen que la cáscara de maní ellos producen, viven de maní. La cáscara de maní lo que hace es generar combustión, entonces la tienen que usar para algo. Ah, mire, no sabía eso de la cáscara de maní, no lo tenía. Sí. Hablando de Mendoza, yo le dije que Mendoza tuvo luz rápidamente, ¿no? Sí. Estamos hablando del caso Mendoza, Mendoza ayer a las 20.30 creo y hablando de listas, encadené todo maravillosamente. Lo fue llevando. Claro, claro. Cerró las listas, presentó candidatos y ¿por qué tiene que ver con el apagón? Porque la candidata número dos de la lista que encabeza Alfredo Cornejo en Mendoza es Jimena Latorre, presidente de lo que vendría a ser el ENRE mendocino y es precandidata diputada nacional por el frente Juntos por el Cambio. Jimena, buen día. Primero, felicitaciones. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Muy contenta. Claro. Por dos cosas te felicito. Y orgullosa de la oportunidad. Te felicito por dos cosas. Primero, por el tema de la luz en Mendoza que el lunes te lo dije en un programa todos nos queríamos ir rápidamente a Mendoza y segundo por esta candidatura que como decís vos te enorgullece y es todo un desafío, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, lo del lunes en Mendoza realmente nos demostró que hay que seguir trabajando en este sendero de incrementar la producción y la diversificación de la matriz energética y reforzar la generación por una cuestión de seguridad del servicio y para que sin desconectarnos del sistema interconectado nacional en el sistema solidario al que todos aportamos y del que todos dependemos pero sí es bueno reforzar la producción energética de cada una de las provincias y bueno con esta precandidatura obviamente un desafío más grande llevar este trabajo a un espectro muchísimo más amplio y defender los intereses de los mendocinos en el Congreso Jimena ¿qué temas son los que vos vas a trabajar en el Congreso en el caso de ya ocupar la banca? imagino uno se da el tema energético pero ¿qué otros temas son los que trabajás para que la gente vaya sabiendo? a ver la lista la encabeza Alfredo Alfredo Cornejo y vamos también en tercer término con Omar de Marchi y un equipo de precandidatos muy solvente y cada uno con alguna materia fuerte digamoslo así pero bueno dentro de si tu pregunta es respecto de las comisiones y de la vocación o los conocimientos que me darían a participar en algunas comisiones obviamente este tema energético es un tema trascendental y bueno que nos atraviesa a toda la sociedad por una cuestión de desarrollo de necesidad de desarrollo del país que me parece me parece importante y en el que creo podría podría ser algún tipo de contribución valiosa bueno desde lo económico desde lo justamente en materia de producción en materia de asuntos constitucionales yo soy abogada creo que hay mucho hay mucho trabajo por hacer muchos desafíos por delante y creo que los mendorcianos necesitamos también una voz joven y creo que tengo el compromiso de asumir justamente esto como te digo es una responsabilidad y es un doble y el desafío y la oportunidad que se está dando genera aún más responsabilidad pero es un momento muy especial para el país en el que tenemos que justamente redoblar apuestas y fortalecer las instituciones para de una buena vez terminar de salir adelante Jimena ayer y me tomo de las palabras de quien te presentó el ahora gobernador Cornejo dijo que además te elegía porque eras una mujer con mucho coraje que bueno ser mujer y que alguien te presente así maravilloso es bueno a ver como mujeres lindo que digan que uno tiene coraje que enfrenta las situaciones mira te voy a decir algo que creo que solamente se lo digo a mis amigos y a mi gente más cercana el coraje del que muchos hablan y no es por arrogarme pero de por ejemplo que causa admiración o respeto en pares en colegas etcétera se debe nada más a que me he preparado siempre porque la vocación pública desde que desde que era más joven siempre fue mi objetivo y lo que me ha gustado ya que siempre he creído que el que nada debe nada teme entonces me he animado a tomar decisiones importantes o enfrentar grupos grupos económicos o empresarios importantes para que cumplan con lo que tienen que hacer porque no he tenido no he tenido nada que perder y sí mucho compromiso y muchas cosas por ganar así que me parece que ese es el desafío que empecemos a resignar intereses personales los que realmente tenemos vocación por lo público y por el bien común pongamos el conocimiento y la disposición de trabajo justamente para lograr los objetivos que necesitamos lograr como sociedad conociendo porque he trabajado con mucho mendocino sé que cada vez que vienen a trabajar al Congreso diputados diputados senadores funcionarios traen como decís vos muchísimos temas para trabajar pero siempre traen algún tema de Mendoza que quieren solucionar ¿cuál sería si lo tenés en mente el tema de Mendoza que decís cuando vaya al Congreso quiero pelear por esto de mi provincia? la producción la producción energética y la producción en general yo creo que es un tema que es necesario desarrollar y potenciar en mi provincia en particular pero también como parte de un país que necesita crecer y como decía recién salir adelante entonces yo creo y entiendo que muchos de los otros temas como como educación como trabajo van a venir de la mano de un desarrollo integral y el desarrollo integral necesita producción y necesita generación de riqueza genuina y la riqueza genuina no es riqueza en el concepto o en el ideal de ni de avaricia ni de rentabilidad sino de posibilidad de bienestar y de bienestar para todos Jimena muchísimas gracias suerte en las elecciones y que tengas una buena semana muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno a disposición cuando se necesiten un abrazo grande hablamos con Jimena La Torre presidente del ENRE Mendoza ahora precandidata a diputada nacional por el frente juntos por el cambio en Mendoza desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 117924 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5254 2353 Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes agentar.info un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo belleza gastronomía y mucho más ¿querés saber qué pasa? ingresa a www.agentar.info todos los días hay una excusa para pedir empanadas al disco o saborear tantos gustos como quieras en sus sucursales Sucre 4.317 Villa Urquiza teléfono 4.545-0856 Jonte 3.508 Villa Santa Rita teléfono 4.566-6066 Traslados Chopper viajes a cualquier punto del país puerta a puerta lleve su mascota ponga su propia música llama a Chopper al 15-6043-2038 deja tu mensaje y te contactamos No queríamos dormir nos queríamos comer el mundo no podíamos dejar de estar a solas ni un segundo ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora nos bastaba con dejar pasar dejar pasar las horas horas colgados como dos computadoras que será de aquel colchón de aquel colchón tan mal tratado allá allá íbamos tú y yo llevados por el remolino nos dejábamos caer 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 hacia el destino durante 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 horas horas colgados como dos computadoras y seguimos en Ecomedios AM 1220 y ahora vamos a cortar un poquito toda la información de la actualidad el apagón el cierre de listas y nos vamos a tomar un relax con Laurita Velasco ¿cómo le va laurí? ¿cómo estás María Esther? ¿cómo estás? ¿todo bien? pero muy bien recién hablamos con la candidata la segunda candidata de la lista de tu provincia Jimena Latorre Jimena Latorre fue sorpresa estaba muy tapada Jimena pero la verdad que aquí al frente del Epre que es la entidad que defiende al usuario frente a las tarifas eléctricas y a los problemas que hay de en la provincia la verdad que ha sido muy fuerte su compromiso y su tarea acá en Mendoza así que me parece que está muy bueno el respaldo que ha dado Alfredo Cornejo para con ella para que represente también el cupo femenino de la provincia de Mendoza y en el Congreso y creo que va a estar creo que la provincia va a respaldar esta lista y van a estar Alfredo seguro Jimena y bueno vamos a hacer el esfuerzo posible desde aquí también para que entre el tercero en la lista que es Omar de Marchi la verdad que junto al gobernador de la provincia ha hecho una muy buena tarea Mendoza está bien a pesar de un montón de críticas que pueden haber cuando cuando hemos necesitado las relaciones con el gobierno nacional unirse entre los diferentes partidos se ha logrado salir adelante así que de hecho mira con el gran apagón que hubo la semana pasada la primera provincia que pudo restablecer su sistema eléctrico fue la provincia de Mendoza el lunes le hicimos una nota a Jimena justamente por este tema sin saber que iba a ser segunda candidata así que mira traemos suerte traemos suerte como Mirta y ya tengo la edad de Mirta traigo suerte como Mirta escúcheme pero igualmente para quien ha ido a Mendoza no vamos a nombrar pero hace un par de años atrás y quien ha vuelto a Mendoza hoy encuentra una Mendoza diferente eso sí hay que decirlo no es una provincia totalmente mejorada mejorada absolutamente bueno lauría nos tomamos el recreto de turismo dale hablemos de turismo habíamos dicho que empieza julio y empiezan las vacaciones de invierno en gran parte del país y yo les había propuesto contarles qué se puede hacer en el litoral de argentina son dos provincias que se visitan mucho pero que no habitualmente no las tiene mucho en el candelero salvo que cuando circula ahí por la 9 de julio por avenida corriente y ve la propuesta en las cartelerías ahí se acuerda a veces de estas provincias y una de ellas es la provincia de Santa Fe pues hasta el Santa Fe sí nos sale mucho pero son pocos los argentinos que buscan esta provincia qué se puede hacer ahí bueno primero encontrarse con parte de la historia argentina porque recordemos que ahí en el convento de San Francisco que queda en la ciudad de Santa Fe uno puede estar cara a cara con aquellos patriotas que hicieron la constitución nacional en el 1816 está cada uno de ellos y a partir de ahí hacer un recorrido especial por la historia argentina pero también por lugares tradicionales de la ciudad de Santa Fe y vamos a dar algunas recomendaciones de paseos gratuitos porque es fácil cuando uno dice bueno anda tal provincia no sé por ejemplo anda Bariloche y esquiar en el Cerro Catedral sabemos que tiene un costo esquiar en el Cerro Catedral no es barato hay que pagar telecillas equipamiento y demás bueno para ir a Santa Fe por ejemplo yo le recomiendo en la ciudad primero hacer un paseo por la peatonal el centro comercial de Santa Fe es muy bonito hacer un recorrido por la costanera de la laguna Setúbal muchas veces llega el turista Santa Fe ve una gran masa de agua y piensa que es el río Paraná y no ellos están rodeados por en realidad esta laguna artificial que es muy importante y que se hacen distintas actividades sobre todo en el verano y en el invierno lo que se puede hacer es un recorrido a través de un lanchón o un catamarán visitar el puente colgante que es una tradición también ahí en la ciudad y si no si quieren pueden visitar la localidad y la ciudad más importante que tiene la provincia de Santa Fe que es Rosario que muchos argentinos en quien se la llegan a confundir con su capital por el fuerte movimiento cultural que tiene Rosario ustedes están muy cerquita una ruta que es muy expeditiva muy linda pero a la vez muy peligrosa por eso les recomendamos a aquellos que la utilicen esta doble vía es que manejen con precaución que tengan todos los cuidados que respeten las máximas de velocidad también pero al llegar al Rosario ahora en las vacaciones de invierno se van a encontrar con una propuesta cultural impresionante yo hablaba ayer y desde el ente de Rosario sabes lo que me decía Marister que no hay fechas en los teatros ya sean los más importantes que es el que está en el hotel cinco estrellas ahí en Rosario hasta las pequeñas salas de teatros que hay cerca de las localidades de Rosario están todas colmadas para las vacaciones de invierno justamente ¿por qué? porque mucha gente de Capital y de Gran Buenos Aires visita Rosario para cambiar un poco la gastronomía tradicional se acercan a los pescados de río a pasear por esos barcitos que son muchos más tranquilos que lo que tiene Capital Federal y aprovechar la oferta cultural que es considerablemente un poquito más barata que la que pueden conseguir en Capital Federal y son los mismos elencos las mismas horas y el que quiere viajar un poquito más una de las recomendaciones que es una provincia que usted quiere mucho y que es corriente en verano a través de los carnavales se habla mucho de esta provincia pero yo les digo que si se van en esta época del año es y debe ser una de las más lindas porque la temperatura acompaña porque por momentos nos olvidamos que estamos en invierno y porque para los amantes de la pesca de recorrer esas localidades intorescas que tiene Corrientes Paso de la Patria Itaigaté de Yavista es una de las ciudades cítricas por excelencia de ahí de la provincia de Corrientes están a la espera de los turistas argentinos para aquellos que son más deliciosos y quieren ver una basílica monumental yo los animo a que se arriben por Itatí Itatí es una pequeña localidad que alberga para el día de la virgen Itatí viajeros de todas partes de la Argentina que llegan a pie que llegan a caballo hacia la basílica pero también diferentes lanchones que ingresan a Itatí a través del río Paraná y es una belleza y es una basílica realmente imponente que se puede visitar todos los días sin horario de visita desde las 9 de la mañana hasta la hora 21 y la verdad que es te digo la verdad una de las basílicas más lindas que tiene la República Argentina y si la pueden apreciar desde el río es mucho más linda todavía la posibilidad por supuesto de quienes elijan la capital también de visitar la costanera la peatonal hay un recorrido religioso muy pero muy interesante en corrientes también como es el convento de San Francisco o la misma catedral de corriente estas dos provincias Marister las vamos a recomendar básicamente porque habitualmente no están en la conciencia o en la elección de los turistas a la hora de elegir las vacaciones ¿por qué? muchas veces porque no se las conoce tanto otras veces porque se las difunde pero uno piensa bueno con Santa Fe que voy a ir a hacer a Santa Fe está tan cerca prefiero ir a otro lugar para ir a las vacaciones de invierno corrientes por ahí por la lejanía hoy a través de la conectividad que tenemos con las aerolíneas baratas más esta propuesta que tiene muy competitiva en cuanto a precios que se puede comer comidas básicas y tradicionales desde muy poquita plata hasta optar por buenos restaurantes como los que ofrece corrientes con cinco tenedores con una copa de vino con buena atención también la posibilidad de disfrutar estas dos provincias desde el agua o desde la tierra lo hacen yo creo que una muy linda opción para estas vacaciones de invierno sobre todo para aquellos argentinos que aún no han incursionado en el litoral argentino que las tengan en cuenta porque son provincias que las van a sorprender muchísimas gracias Laurita excelente como siempre un beso grande buena semana un abrazo grande y buena semana para todos gracias linda hablamos con Laura Velasco nuestra corresponsal por el mundo que nos cuenta donde viajar especialmente en estas vacaciones de invierno nos recuerda las redes sociales querido twitter picadita sábado instagram picadita sábado facebook la picadita de sábado y por teléfono al 4 3 25 12 20 nos miran por el portal de ecomedios.com perfecto Prada usted nos quiere contar algo o está muy ocupado con otras cosas si no pasaba por acá vi Lucy pasé así es no simplemente habíamos empezado a decir algo que es buena noticia que el dólar esté a 44 bueno pero no no tanto no para tanto sino que bueno de ahí porque está ese precio bueno se utilizan los dólares genuinos de la cosecha que se venden en el mercado también los dólares no tan genuinos del préstamo del Fondo Monetario Internacional que habilitó para que se vendan en el mercado interno y bueno la succión que son las LELIC esta emisión de bonos de cortísimo plazo que como dijimos hace un rato hacen que si bien no hay emisión de moneda hay emisión de bonos en breve semanales también respecto al precio bajo del dólar insisto el dólar se abarata bueno el dólar que esté barato caro es una discusión siempre eterna no cuánto es el verdadero valor del dólar pero pero el punto es el siguiente habíamos también había mencionado otras veces acá que en octubre primero de octubre del año pasado cuando se lanza este plan Dujovne había dicho que 40 pesos era el precio ideal del dólar para cerrar las cuentas públicas bueno entonces ese billete de dólar 40 pesos a hoy con la inflación que hubo tendría que estar 54 con 12 entonces la diferencia entre este 54 pesos con 12 que debería estar y encima un dólar bajando 44 crea una brecha un atraso que no es para hacer tirar amargar a nadie pero digamos en algún momento tiene que achicar la diferencia de hecho en marzo esa diferencia se amplió y el dólar saltó de 40 a 45 o sea que el mercado sí va buscando una suerte de equilibrio entonces no es para hacer quitarle la alegría a nadie pero entre un precio ideal que estaría 54 con 12 y el actual hay una diferencia amplia entonces no nos sorprendamos luego cuando hay saltos abruptos porque es importante ya que estamos hablando de este tema y de economía Alejandro Prada vamos a hablar de un tema que estando vueltas por todos lados y todo el mundo se pregunta qué es estamos intrigados sobre las criptomonedas y vamos a hablar con Ariel Escaliter director del área de blockchain y criptomonedas de Lucema Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos Ariel ¿cómo estás? buen día hola buen día gracias por llamar no por favor la verdad que queremos desburrar desburralizarnos porque no sabemos que son las criptomonedas sí bueno en general la criptomoneda es dinero digital nace como una aplicación del blockchain que es esta tecnología de bloques que salió hace un tiempo y es dinero hecho software básicamente y eso tiene una implicancia es dinero que nació nativo de internet ¿está bien? o sea es todo virtual es todo virtual lo que pasa es que como cualquier dinero es virtual hasta que la gente le da valor ¿no? bien bien entonces en la medida que la gente cree en ese modo de intercambio que en algún momento fue el arroz o la sal después fue el dinero y ahora el oro o ahora bueno las criptomonedas cumplen una función en el mercado financiero y tiene que ver con generar dinero como software y eso es bueno porque el software es programable y la escasez también bien hay algo que anda dando vueltas ahí Libra ¿qué es Libra? sí Libra es un intento de Facebook y un grupo de empresas bien un gran intento y ojalá que le salga bien para el bien de toda la comunidad del blockchain y cripto del mundo es un intento de generar un sistema financiero paralelo al actual administrado por privados ahora los que estamos en el blockchain hace tiempo ¿creemos que es la mejor solución? particularmente no porque solo para explicarles una diferencia entre la Libra y el Bitcoin ¿está bien? la Libra es la moneda esta que va a sacar Facebook que va a salir ahora en el 2020 y el Bitcoin es la moneda que la mayoría conoce o que escucha hablar los sistemas como el Bitcoin son sistemas que no tienen un dueño ¿está bien? cualquiera que tenga computadora y baje un software que es libre el Bitcoin puede participar de esa red en cambio la Libra es un sistema permisionado que lo que hace es que un grupo de empresas entre ellas Facebook Visa Mercado Libre etcétera crean esta moneda pero ellos son los dueños del nodo y ellos son los dueños de la emisión entonces hay un chiste que sale ahora bueno entre bitcoineros digamos si Merkel y Trump se enoja lo tiene la secretaria que lo llame al de Facebook al de Visa si se enojan con Bitcoin no hay a quien llamar ¿está bien? entonces básicamente es un un gran intento de Facebook por hacer inclusión financiera en esos más de dos billones de usuarios y eso va a traer y bueno se vio ahora con el rebote del Bitcoin eso trae un impulso genial para todo lo que es el área de criptomaneras ¿no? Sí Ariel ¿qué tal? Alejandro te saluda mira como vos mismo tomo tus palabras la Bitcoin es algún software entonces es programable entonces uno piensa hablo de ignorancia ¿no? y aparte sorprendido por todas estas cosas nuevas pero significa que un programador con mayor expertise puede programar y hacer una moneda virtual correcto en realidad el blockchain es la tecnología que está atrás de todo esto te doy un ejemplo el WhatsApp sobre corre sobre internet ¿está bien? Sí y vos tenés Windows tenés Mac ¿está bien? tenés distintos sistemas operativos el blockchain viene a ser como un sistema operativo ¿está bien? y eso es cada moneda viene a ser como una aplicación ¿entiendes? Sí entonces vos podés tener monedas o podés tener tokens el token también se crea sobre el blockchain pero no se usa como moneda te doy un ejemplo yo creo un token que sirva como acceso a la cancha de fútbol ¿está bien? entonces en lugar de generar un carnet crea un token es un contrato inteligente que te da derechos ¿está bien? si eso yo lo hago funcionar como moneda funciona como moneda entonces las criptomonedas son una aplicación de la tecnología del blockchain ahora la gran discusión acá que todo el mundo tiene es bueno pero una moneda fiat el dólar el cruceiro bueno no el cruceiro el real el peso tiene un banco central atrás ¿está bien? si bueno yo estaba escuchando lo que hablaban antes eso no siempre es una ventaja ¿no? porque también el peso pasó de 20 a 40 por dólar en 3 meses si así es entonces lo que traen las criptomonedas es un nuevo mecanismo de este de sistema financiero no regulado por los grandes gobiernos y este y transnacional esto obviamente no le gusta a ningún gobierno no le gusta a ningún regulador y no le gusta a ningún banco pero bueno bienvenidas al juego digamos claro pero digamos uno uno piensa cuando hacía la pregunta acerca de la programación de la moneda entonces alguien digamos hipotéticamente ¿no? aguantame con respecto a la pregunta alguien podría hacer en su casa criptomonedas o copiar intentar copiar o hackear libras y hacer libras en su casa o bitcoin o otra moneda virtual y como si fuese falsificar billetes en vez de eso uno fabrica esa moneda y nada no no ahí está ahí está ahí está lo genial de blockchain en primer lugar cualquiera puede crear una criptomoneda porque todo el software es libre o sea que vos podrías copiar el bitcoin y crearlo si querés ahora vas a crear otro bitcoin no el bitcoin es la cadena de bloques lo que te asegura es que nunca vas a poder duplicar una moneda el doble spending o sea que dos personas puedan gastar la misma moneda es lo que asegura que no puede pasar esta tecnología del blockchain por otro lado el bitcoin hace ocho años existe y nunca fue hackeado está bien entonces digamos por eso el valor que tiene digamos por eso la seguridad y por otro lado es transparente todas las transacciones están publicadas en internet uno podría acceder a cualquier transacción en cualquier momento en la historia del blockchain ahora las billeteras que vos usás son pseudónimas no son pseudónimas porque tienen un número pero no está identificado el dueño vos podrías tener n billeteras y no tendrías por qué identificarte con tu nombre digamos ¿está bien? y eso hace ¿y por qué es eso? en vez de nombre para darle más seguridad ¿no? porque digo todas las transacciones ponemos siempre hasta para pedir cambio vas al banco a pedir cambio de un billete grande te piden el DNI por eso me llama hasta lo más mínimo te piden DNI claro bueno el blockchain y el bitcoin salió como una como para revelarse digamos bueno si ves en el año que salió digamos cerca del 2008 este sale para revelarse contra un sistema financiero que no bueno que deja mucho que desear ahora la seguridad está dada por criptografía por criptografía ajá sí y la criptografía crea unas claves privadas que solo sabés vos lo que se ve afuera esa billetera es la clave pública que es una única combinación con tu clave privada te voy a hacer la pregunta que me va a hacer mi vieja hoy después que cucheo esta nota que me la va a hacer mi vieja mi suegro en dos o tres años ella va a ir con la criptomoneda a comprar al chino es la pregunta que me va a hacer mi vieja hoy y unos cuantos es la pregunta que me va a hacer mi vieja hoy va a ser o sea que yo en un par de años tengo que ir al chino con la criptomoneda no va con el celular que tiene la criptomoneda no te voy a explicarle que es una criptomoneda y como usarla con el celular no sé a ver que me explique Ariel yo no entiendo la respuesta es sí siempre que los chinos acepten aceptomoneda bueno no digo el chino cualquier cadena de supermercados grandes que si te aceptan a ver está bien la pregunta hoy no te acercan hoy no te acercan hoy te aceptan mercado pago ¿no? sí ¿tu mamá va con mercado pago al chino? la mía no la mía si no ve el billete no tiene manera no, claro a lo sumo la tarjeta de crédito y para que contar claro claro pero pensemos en nuestros hijos yo tengo dos hijas una hija de ah bueno pero ellos ya van a nacer con la criptomoneda nacieron con la criptomoneda nacieron nacieron con la criptomoneda entonces digamos para ellos resultan digamos les voy a dar un ejemplo ¿ustedes no les resultaría razonable si su hija se quedó sin plata en el colegio por whatsapp que les escriba me quedé sin plata por whatsapp pasarles la plata sí, obvio ¿no les parece algo lógico? sí sí bienvenido a las criptomonedas pero a ver tengo una pregunta con esto tendría ¿sabes que me gusta para mí mandar un mensaje che no tengo plata y que me empiecen a cargar criptomonedas me encantaría eso es lo que acuérdense que whatsapp es de facebook y es lo que quiere hacer facebook o whatsapp transformarlo en intercambio de monedas ¿va a desaparecer el dinero como lo conocemos o sea el billete y la moneda en algún momento ¿va a desaparecer? ¿eh? sí la respuesta es sí digamos ¿qué ventaja tiene el dinero físico? hoy ninguna porque te lo robas ninguna básicamente esa sería la respuesta bien bien Ariel genial tus explicaciones mirá que yo no entendía nada y logré logré captar algo ahora entendés menos no no entiendo algo entiendo algo no te voy a decir que ya soy experta en criptomonedas pero con 5.000 clases más la tengo clarísima en serio bueno muchísimas gracias por la nota que tengas una buena semana abrazo gracias a sus órdenes Ariel Escaliter que es director del área de blockchain y criptomonedas de la universidad del centro de estudios macroeconómicos argentinos esto es este anarquismo es la máxima presión porque si la criptomoneda no la maneja en los estados es anarquismo es la máxima presión como alguien dijo una expresidenta anarcocapitalismo exactamente yo lo miro porque la verdad que yo voy a tener necesitar muchas clases para poder entender la criptomoneda no hay problema es como cuando por ejemplo ¿sabe qué? yo tengo hago un jueguito para limpiar mi cerebro donde me cargan monedas ¿sería eso más o menos? pero acá Ariel sí pero Ariel Ariel tiene una pequeña clase de economía acá simplemente el concepto clave es vos podemos utilizar cualquier cosa como moneda siempre y cuando todos acepten ¿sí? ah muy bien esa es la clave después llamalo como vos quieras mire antes de irnos a la tanda esto es lo que me puso acabarlo en el 2001 le echamos al bueno cuando venimos sorpresa en piso mucho humor quédate ahí quédate en la picadita del sábado vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque corrientes somos todos gobierno de corrientes agentar.info un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo belleza gastronomía y mucho más ¿querés saber qué pasa? ingresa a www.agentar.info Marioli Turismo Marioli Turismo viaja por el mundo y recorre todo el país precios increíbles itinerarios a tu medida hoteles de primera comunicate con Oli al 15 4195 6691 o a mariolifernandes arroba hotmail punto com ¿tenés una fiesta? souvenirs adornos para tortas artesanías manualidades regalos todo personalizado o temático ni lo dudes creaciones magalú 2 buscanos en facebook y contanos tu idea nosotros lo hacemos posible y aquí estamos en la picadita última media hora y los vamos a dedicar al humor porque ya hablamos demasiado cierre de listas humor y música tenemos que cerrar la lista acá en la picadita nosotros también tenemos una lista escúcheme en nuestras redes sociales Twitter picadita sábado Instagram picadita sábado Facebook la picadita del sábado por teléfono al 4 325 1220 o nos miran por ecomedios.com ¿te querés cortar el pelo bien? vos tenés poco pero el que se quiere cortar el pelo yo me pelo cada tanto puede ir bueno puede ir a pelarse a Portobello Hair Studio en juramento 2676 belgrano y si no portobello hairstudio arroba hotmail.com ¿qué quieren comer mañana domingo? y pasta va a llover como pizza a domicilio pasta unos ravioles con una salsa blanca les va listo entonces las pastas de gus ¿sí? Sucre 363 o 2741 8053 Instagram las pastas de gus yo las probé lo mejor lo mejorcito en pastas se las recomiendo dijimos que íbamos a tener humor que nos íbamos a divertir y me da vergüenza ajena lo que voy a presentar a mí usted me da vergüenza ajena no ¿cómo? Prada mire lo que me dice ¿a usted le da vergüenza ajena a nosotros dos? no nunca diré bueno acá tengo vergüenza ajena pero en vivo en vivo Charlie y Matías ¿cómo les va chicos? bien bien muy bien le decimos a la gente que así se llaman ustedes ¿no? vergüenza ajena ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? bien ¿vos qué no? bien ¿querés responder? no responde vos bueno respondo yo bueno vergüenza ajena ¿por qué? y porque un poco representa un eslogan humorístico así social pero en sí salió porque por una charla con un amigo que hablábamos del pop ¿por qué el pop es pop y no es rock? ¿qué hace al pop que sea pop? ¿viste? como no hay algo definitivo escuchando Miranda ¿ubica Miranda? y tira esta nosotros estamos ya con el dúo nos tira ubica a Miranda como si hubiera visto tres dinosaurios mirarlos ¿viste? no, no no es nuevo tampoco me dan vergüenza ajena son de principio de siglo hay gente que no me dan vergüenza ajena chicos a ver y bueno entonces concluimos en que para que sea pop un poco de vergüenza ajena tiene que dar y es un poco lo que hacemos tiene algo de popero algo de ¿y dónde se conocieron ustedes? nos conocemos actuando los dos somos actuados ¿estoy lejos no? sí, ahí nos conocemos actuando decías somos actores los dos y teníamos un taller tomábamos un taller teníamos un taller de carpintería no fue mal y bueno y se hicieron actores pensé que me iba a decir un taller de canto de actuación pero o sea son actores sí, somos actores el taller era teníamos que escribir y actuar y qué sé yo y nos tocó hacer un laburo juntos y nos dimos cuenta que hacíamos música los dos empezamos a tocar les dio vergüenza a los dos y ahí arrancaron en general él me generaba a mí más vergüenza ajena pero pero es así ¿viste? que vamos a hacer es lo que hay es lo que hay sí, es lo que hay bueno, y así los queremos escuchar ya, de una ¿ya? a ver, ahí se escucha esto sí, sí a ver Javi sí, se escucha si querés que hagamos una leve presentación como la que hicimos a veces en el Colón dale ah, pues bien en el Colón en la puerta sí, a veces vamos a tocar nos gusta la escalera buenas tardes nosotros somos vergüenza ajena juntos hacemos canciones de humor y amor esta tarde interpretaremos distintas piezas de humor y amor seguramente han oído hablar muchas cosas sobre el amor cosas que en definitiva no son ciertas como que es lo más importante de una relación como que all you need is love como que no se puede vivir del amor como que este amor es azul como el el como el cielo no, como el mar azul como el mar azul pero hay una parte del amor de la que nadie nos advierte una parte muy oscura muy oscura muy oscura tremendamente oscura oscura como el como el color negro y esa parte es la convivencia porque convivir es como volar como volar en avión al principio hay que hacer muchos trámites y juntar guita y a la hora de despegar nos ponemos nerviosos y nos vamos relajando de a poco primero te comes una peli dos, tres pero a la cuarta ya te querés matar es fundamental estar descansado pero más fundamental es que esté descansado el piloto porque si no el avión se cae y si el avión se cae todo alrededor se cae esta es la historia de dos amigos se cae que tomaron la triste decisión de subirse al avión de la convivencia Arturo y Mercedes se fueron a vivir a un PH que no pueden solventar no dieron abastos excedieron en gastos y en servicios que no paran de aumentar y ahora que la urgencia los golpea la canilla les gotea y el horno dejo de andar el calefón no les calienta y la heladera descongela menos mal que no había nada que enfriar se visten con ropa de feria americana hacen yoga antes de desayunar la cola del bondí la esperan a la sombra y consumen muchas barras de cereal y encima el techo se les viene encima y los putea la vecina por un gato sin castrar la convivencia es una ciencia que requiere de experiencia no les queda otra que experimentar ¿de quién es ese morocho hermoso 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 tuyo amor ah ¿me prestaste celu para llamar a mamá? mi teléfono está para atrás no sé si es la antena esa grande que está ahí en el norte ¿quién es Sophie Tinder? Mercedes se cansa el amor no le alcanza y los celos no la dejan descansar Arturo flashea se garcha a cualquiera y teme que le revise el celular los gritos se volvieron melodía el amor melancolía y los besos alta paja estaba mal y lo sabían los quehaceres los distraían la casa estaba hermosa la casa bien la relación en ruina la relama ellos estaban tristes contenta la vecina bravo bravo muy bueno muy bueno muy bueno chicos la canción de Arturo y Mercedes que son dos amigos les mandamos un beso grande perdón por ventilar esta intimidad bueno pero hay muchos Arturo y muchas Mercedes si quieren decir los apellidos bienvenidos sociales hasta en Chile no pasa nada mira que esto llega a todos lados ok las redes sociales ya lo grabé es verdad les damos un descansito chiquitito vamos a hablar con Diego Romero nuestro columnista de deportes Diego Romero buen día buenas tardes segmento dedicado a Arturo y Mercedes bien dos dignos representantes de toda nuestra relación que seguramente están recontentos con la selección argentina más que contentos el sábado pasado hablábamos de las posibilidades de la selección perdón perdón ustedes dos dieron dos pronósticos cuando estaba viendo el partido no le demora cuando estaba viendo el partido me acordé un zapata 3 a 0 3 a 0 3 a 0 qué bueno fue 2 a 0 para Colombia no llegaron al tercero gracias Bar gracias Bar me cuenta un poquito qué pasa con la selección gracias Bar y un Bar muy dudoso me cuenta qué pasa con la selección Romero la selección está en un momento de recambio quizás el recambio fue demasiado pronunciado incluyendo al técnico a la selección argentina debería llegar un técnico con más experiencia más rodaje no solo de haber sido ayudante de campo y quizás eso lo estamos pagando o sea se hizo una renovación muy grande con muchos cambios permanentemente algunos puestos quedaron afirmados pero hay cosas que evidentemente todavía dependemos de los históricos así que nada no está muerta la selección todavía hay que esperar mañana hay que esperar mañana y aún así ganando pueden no llegar a clasificar pueden no llegar porque eso decía danos un minutito porque tenemos enganchado en línea como hace un ratito es simplemente para hacer una una pregunta porque nos intrigó lo que nos dijo Bobby Alaniz de detonados de la rock and pop 106.9 desde Tucumán Bobby me escuchás te escuchamos perfectamente también te está escuchando el legislador Ariel García presto y atento a la pregunta detonada que le vas a hacer desde Buenos Aires como sabe ya que va a ser detonada la pregunta ¿cómo le va Ariel García todo bien? ¿qué tal? muy buenos días un gusto de escucharla igualmente Ariel recién Bobby nos tiraba así como una bomba detonada y nos decía que estás presentándote o intentando presentarte a candidato a diputado por la lista de La Baña Urtubey correcto vamos a inscribir en nuestra candidatura a diputado nacional por el frente consenso federal que lleva como candidato a presidente a Roberto La Baña y como candidato a vicepresidente a Juan Manuel Urtubey ¿por qué nuestra así no es nuestra sorpresa era porque entonces sos del grupo de radicales que ya no quieren pertenecer a Juntos por el Cambio y que decidieron inscribirse en las filas de La Baña contanos un poquito por qué esto bueno yo soy de los radicales que nunca bajó la bandera que desde Gualeguaychú allá en su comienzo siempre estuvimos en contra de Cambiemos estuvimos en contra de las políticas que iba a llevar adelante Mauricio Macri y que a la luz de los resultados el tiempo nos fue dando la razón tanto es así que estábamos en lo acertado de que lo único que cambiaron en el frente con Mauricio Macri es el nombre como el engaño como la política del fracaso hoy no mueve el amperímetro en la encuesta que le encarga Durán Barba al gobierno de Mauricio Macri y la pagamos todos los argentinos lamentablemente lo único que cambiaron fue el nombre y el aumento de la pobreza el aumento del desempleo en nuestro país cada vez se agiganta más y eso genera una enorme injusticia social y los radicales que tenemos sentido de pertenencia y que tenemos que estar al lado del pueblo de los que menos tienen jamás podríamos justificar este tipo de políticas que van en detrimento de nuestra sociedad Ariel se te va a hacer o se les va a hacer difícil porque como te escucho no dejas de pertenecer al radicalismo tu relación tanto con José Cano como con Silvia Lías de Pérez que bueno van por otros caminos perteneciendo al mismo partido bueno ellos hace rato que van por otro camino me parece que tomaron el camino de escuchar las las recetas que que se planifican en el escritorio de Marcos Peña con Durán Barba y se han alejado de los verdaderos problemas que tiene hoy nuestra sociedad nosotros en Tucumán hoy estamos en una situación muy difícil para el sector productivo sobre todo que golpea muy fuerte que es nuestra principal actividad industrial como es la actividad azucarera estamos con ingenios que que están con su su plena molienda que están trabajando a medias y en algunos casos prácticamente paralizadas tenemos trabajadores encontrándose en las calles protestando lejos de estar en la fábrica llevando adelante sus tareas laborales y estas son consecuencias de una política económica que ha fracasado en la Argentina y que lejos de hacer autocrítica lo que buscan es querer engañar a los argentinos de que no le ha dado los cuatro años no fueron suficientes y por eso buscan la reelección y estas son las cosas hay que debatir y hay que decírselo a los argentinos ante la autocrítica ante la ausencia de autocrítica lo más fácil es querer este poner una una cortina de humo y y convertir los verdaderos problemas minimizar los problemas que tiene hoy nuestra sociedad que ustedes en Buenos Aires como en distintos lugares del país cada día vemos el aumento de la gente en situación de calle y que tiene que andar revolviendo entre los residuos para ver si se puede conseguir algo para alimentar si estas son las cosas que nos duelen son situaciones que no pueden seguir existiendo en un país como la Argentina que que es gran productor de alimentos que tengamos hermanos parte de nuestro pueblo viviendo por debajo de la línea de la pobreza la verdad que eso es alarmante ustedes saben que en los días pasados se dio a conocer el último informe del INDEC de lo que corresponde al primer trimestre del año y hoy la desocupación en la Argentina forma parte de estos dos dígitos ha superado más de 10 puntos y eso habla a la clara del fracaso de la política económica del gobierno de Macri y que sin embargo las cuestiones sociales siguen estando ausentes miran para otro lado Ariel García sí, decime Bobby pregúntale al legislador ya me tengo que ir Bobby tengo los minutos contados por eso te insistí tanto y quería agradecerle tanto al legislador Ariel García como a vos y tu equipo en detonados en la rock and pop 106.9 este enganche porque queríamos hacer hoy un programa federal y nos permitiste bueno hablar con Ariel García que es otra visión y además desde Tucumán así que gracias a todos bueno perfecto un placer saludos a la gente de la picadita de los sábados de 1220 AM un placer y seguramente nos va a dar la oportunidad que volvamos a estar en duplex seguro me falta el viaje a Tucumán para comer empanadas Bobby allá estás invitada cuando vos quieras obviamente un beso grande saludos a todos muy bien ahí pasó bien estábamos en duplex nos poníamos perder hoy queríamos hacer un programa totalmente federal Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Mendoza-Tucumán nos da más y ahora nos falta la selección o ya terminamos con la selección no no se da la casualidad que en las tres zonas de la Copa América se enfrentan los dos últimos de cada zona entonces hay que hacer numeritos si hoy gana Venezuela es imposible que Argentina lo alcance pero hay que ver cómo sale Perú con Brasil el resultado de Perú y Brasil si Perú tiene 4 puntos Brasil 4 puntos Argentina con 1 si gana podría llegar como máximo a 4 puntos Venezuela tiene 2 esta es la cuestión numérica difícil si Venezuela gana y Brasil y Perú empatan no hay manera que Argentina sea un tercero respecto de ellos pero si respecto de la zona que se va a definir el lunes donde también se enfrentan los dos últimos que son Ecuador y Japón Japón tiene los mismos puntos que Argentina si Japón tiene un puntito igual que Argentina si gana ahí empiezan a jugar la diferencia de goles entre uno y otro o sea son muchos números por los cuales Argentina por más que gane mañana quizás todavía no esté clasificado piense en los tres lo último para decir mientras nosotros escuchamos lo que me da vergüenza ajena que trajo nuestro productor Alberto Ferrari que me da vergüenza ajena le enganché todo Ferrari ¿qué voy a hacer? chicos los escuchamos bueno bueno esta canción si no les da vergüenza vergüenza nunca tuvimos si juega la selección nosotros podemos tocar tranquilos bueno esta canción la compuse yo esa canción que hizo Mati generalmente la hacemos los dos pero esta es de Mati es un poco vergonzoso Mati porque es muy humilde desde las personas que yo conozco Mati es la segunda más humilde vos sos la primera si y esta canción la hizo Mati es un bolero o un esca un escalero es un escalero y bueno habla un poco ¿no? de esto como se llamaba yo para mí de los dos yo soy el mejor así se llama la canción y es un escalero que bien que me va en la vida a mí me siento dichoso contento y feo feliz que bien que me sienta esta convivencia en la que comparto mi vida conmigo que bien que me va que bien que me va me sobre el estilo y la dignidad me llevo también con los seres vivos pero aún mejor me llevo conmigo me encuentro también que me dan envidia que yo me abandoné por otro clon más nuevo desde que me fui yo no me olvidé ni un día de mí tampoco de mí siempre pensé en mí y en aquel perfume que daba el narciso recuerdo recuerdo al partir que yo me miré por última vez a mis propios ojos y en ese reflejo y en ese reflejo que me conmovía me quedé perplejo con mi despedida la puerta se cerró la puerta se cerró detrás de mí y nunca más volví a aparecer me extraño como los árboles extrañan el otoño yo mismo yo mismo soy culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos myself si puedo yo conmigo hablar pregúntame si yo alguna vez me he dejado de adorar pregúntame si yo conmigo estamos vendiendo una campaña estamos vendiendo unos pañuelitos que dicen salvemos los dos puntitos ¿de qué color? ¿de qué color son los pañuelitos? son marrones son marrones son marrones sí, marrón dorado porque no había otro color disponible por eso les pregunté porque ya están todos ocupados bueno, tenemos Facebook también Vergüenza Ajena nos pueden buscar en YouTube Vergüenza Ajena Duo bien y vamos a estar en ya te digo ya te digo el 26 de julio el 26 de julio en la minga que queda en masa 1165 ¿qué masa? una masa queda en el barrio de Boedo me contagio a ustedes sí y bueno nos van a poder escuchar pronto también por Vorterix Radio igualmente ustedes van colgando en los lugares donde están en las redes sociales totalmente entonces conseguirlos ahí nosotros vamos a enganchar sus redes sociales para que también en nuestras redes sociales la picadita sábado en Twitter la picadita sábado en Instagram la picadita la picadita del sábado en Facebook los busquen a ellos los busquen a ellos bien las últimas picaditas Prada su último minuto ¿qué tal? ¿y usted? espero no de vida bueno acá vamos a profundizar el próximo programa el desempleo dio más del 10% después lo analizaremos más en detalle pero lo importante acá que el Ministro de Producción y Trabajo Dante Sica dijo acerca de cuánto representa este 10,1% es 1,8 millones de personas y en vez de decir de desempleo ¿qué dijo? son personas que buscan trabajo pero no lo encuentran maravilloso yo tengo otras frases para Dante Sica es decir la gente no es indigente de dormir en la calle sino que toma una decisión de vida y quiere disfrutar del aire libre también la gente no tiene hambre sino que no puede pagar la comida y por último que la gente no es que no pueda tomar conseguir una vivienda propia con crédito hipotecario sino que quiere decidir afianzar los los familiares hablemos correctamente hablemos como son las cosas porque si no tanto laboratorio tanto manejo del lenguaje es apabullante creo que le da éxito pero bueno hay que remarcarlo a veces chicos ¿quieren incorporar un tercero? en vergüenza lo tienen a él acaba de quedar afuera de todas las listas estamos haciendo casting en un teatro ahí que está cerca de Polka no, no casting no el pibe me lo meten de una para el ministro de economía ya no lo podemos ofrecer Romero su último minuto saludamos a los yaguares clasificados para semifinales por primera vez en los cuatro años de super rugby convencamos que le han ganado a los jefes de Nueva Zelanda y ahora tendrán que jugar semifinales con los Brambys australianos jugarán de locales en Vélez el día viernes a las 20 si llegan a ganar a los Brambys australianos en semifinales podrían jugar de locales también contra los Crusaders que son los grandes favoritos el número uno del torneo último campeón de los dos años del super rugby por otro lado se confirmó la lesión del potro tiene una fractura en la rodilla derecha nuevamente lamentablemente estará fuera de las canchas y es muy triste verlo lo operaban en Barcelona ¿no? si así es ¿qué edad tiene del potro? va a cumplir 31 igual ayer dijo que puede ser gallo clave no vale la voz me tenté escúcheme no es gracioso reírse del potro ahora bueno lo operaban en Barcelona y él dijo que podía haber sido su último partido anterior así es quizás fue su último partido es que ahora tiene que someterse a una recuperación muy larga y bueno no deja de tener 31 años muy joven sí pero para el deporte no es la misma recuperación a los 30 y pico que a los 20 y pico sin ninguna duda bien gallo Claudio ¿qué quiere que le diga? terminado fin de semana con cierre de listas hoy a la noche primer fin de semana que San Lorenzo en ningún deporte juega nada y hace tres fines de semana que Boca no pierde más final San Lorenzo incorporó San Lorenzo incorporó a los hermanos Pitón ¿cuál de los dos Pitón le gusta más? Pitón Pitón y Pitón como dijo Zapata antes me gusta que siempre en las listas hay una mujer en el medio acá Pitón yo y Pitón digo para jugar voy a dar una esa jena un poco bueno a todos ustedes nos vamos a ir con mientras los chicos tocan nos vamos despidiendo que tengan todos una muy buena semana hace frío por favor abríguense disfruten el invierno también salgan con los chicos salgan a pasear en breve se vienen las vacaciones de invierno gracias Javier Martínez por la operación gracias Alberto Ferrari por la producción nosotros nos vamos con vergüenza ajena bueno esta es una canción que hicimos a la provincia que más nos gusta de todas las provincias que es Uruguay entre todos los países que yo pude visitar ninguno tiene la gracia de Uruguay los lugares pareciera que se comen durazno la paloma canelones fue mi error no cuestionarme que el río de la plata separara dos culturas tan distantes Artigas no es San Martín Batistuta no es Forlán Daniel Hendler no se parece a Darín como reconocer a un uruguayo siempre un termo y un porongo por cabeza la cerveza siempre arriba de la mesa bien servida y en un vaso si hay candombe tira un paso como identificar a un charrúa la celeste bien planchada y sin arrugar los campeones atados a los talones siempre listo en condiciones no es castima en emociones salado imponente radical notable bien de bien y vamos arriba botija con tambor en la llamada los gurises re que son en las masitas si estás pensando en ir para Uruguay notable bien de bien y vamos arriba no hace falta ni que te lo diga es el mejor país mejor que Francia y mejor que París Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante Muchas gracias damos una información de primera mano Primicia de Comedio Chice Dualde se presentará como senadora provincial por el tercer sector hablamos de coalición federal esto está generando mucho problema entre los sectores radicales labanistas y por supuesto entre los sectores